Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacer estas flores de Juan Mirán. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar un trocito de Juan Mirán de color blanco. Y también utilizaremos esta flor. Os dejaré la plantilla en la cajita de información del vídeo. Marcamos con un palito de brocheta todo el contorno de la flor y marcamos dos flores. Después las recortamos con una tijera. Ya tengo las dos flores recortadas y ahora para pintarlas vamos a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color rosa calesita. Vamos a poner aquí un poquito y también vamos a utilizar el pincel de Starzit, el número 3 de la marca Daika. También vamos a utilizar la pintura de American Deco Art en color ananá. Ponemos un poquito en el papel, una gotita. Y también el color manzana agria de American Deco Art. Una gotita también. El color verde, manzana agria y el amarillo araná los vamos a utilizar para los otros modelos de flores también. Ahora vamos a pintar las flores, mojamos el pincel y descargamos pintura. Y vamos a pintar desde el centro hacia afuera. Con muy poquita pintura y vamos pintando desde el centro hacia afuera la flor. De esta manera pintamos las dos flores. Ya tengo pintadas las dos flores de rosa y ahora vamos a pintar en el centro de cada pétalo un poquito de amarillo. Y ya solo nos queda dar un toquecito verde en el centro de la flor. Ya tenemos la flor pintada y ahora vamos a calentar el foie mirand hasta que veamos que empieza a curvarse. Cuando empiece a curvarse lo cogemos, lo doblamos todo lo que podamos y lo retorcemos. Así con la fricción de las manos el pétalo va a tomar forma y al desenrollarlo ya va a tener un aspecto más natural. ¡Gracias! 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 Y hacemos lo mismo en la otra flor. ¡Gracias! 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 ¡Fua miran estira un poquito con mucho cuidado y no lo estiréis mucho que se puede nice! Vamos abriendo y estirando. Esto es lo que le da al fua miran el efecto de un pétalo natural. Estiramos un poquito con la punta del pétalo. Así Y en la parte central donde habíamos pintado de verde Le damos con la bolita más pequeña y lo untimos hacia abajo en la esponja Y seguimos abriendo pétalos Así Y vamos con el otro, hacemos lo mismo Lo desenrollamos con mucho cuidado de no romperlo Y cuando estén los pétalos abiertos Sueltos Le vamos dando forma uno por uno Y como hemos hecho en la otra flor Pues la vamos abriendo poquito a poco Abriendo los pétalos Y en la parte de abajo también haciendo la forma Para que después metamos los pistilos por la parte de abajo El truco de las flores de Foamirant De que parezcan tan naturales Es trabajar bien cada pétalo Cuando hayamos abierto las dos flores Vamos a hacer un pequeño cortecito En una de ellas en la parte de abajo Para meter los pistilos Metemos los pistilos Y con la pistola de silicona Ponemos un poquito de silicona Para dejarlos pegados Y que no se muevan Sujetamos los pistilos Con un poquito de silicona En este vídeo os voy a enseñar Como cambiando el color O el modelo de los pistilos Tenemos una flor diferente Una vez hayamos sujetado bien los pistilos Ponemos la segunda flor A la cual ya hemos hecho Un agujerito también En la parte de abajo Y pegamos también con silicona Esta segunda flor Para que se quede bien sujeta A la varita de los pistilos Vamos a cortar un trozo de Foamirant verde Y le vamos a hacer una hojita Cortamos un rectángulo Y lo doblamos por la mitad Y con la tijera Vamos haciendo la forma De una hojita Con un palito de brocheta O con un punzón Le marcamos un poquito Así las nervaduras Doblamos la hojita Y la retorcemos Y con el mismo calor Y la fricción Va cogiendo forma Y ya tenemos la hojita hecha Ahora vamos a pegarla Con un poquito de silicona Voy a cortar El piquito de los pistilos Que sobresale Y la voy a pegar aquí Y ya tenemos el trabajo terminado Como os decía Simplemente cambiando El color de los pistilos Como veis He puesto otro tipo de pistilos Como unas bolitas naranjas Y el color de los pétalos Que lo he puesto en color Rodaja de sandía La pintura también De American Deco Art Veis La flor es diferente El centro Y en color Manzana agria Y ananá también Que os dije Que iba a utilizar Los mismos colores base Esta es la que hemos hecho Con la pintura rosa calesita Que es la que os he enseñado A hacer en el vídeo También con los colores base Ananá y manzana agria Y los pistilos En color blanco perla Veis Y esta Que he utilizado El color lavanda Y los pistilos En color amarillo Veis la pintura Color lavanda Y parecen Tres flores diferentes He utilizado también Para el centro de la flor Los mismos colores Ananá Y manzana agria Como veis Parecen Tres flores diferentes Y la base Lo que es la forma De la flor Es la misma Como siempre Espero que te haya gustado Este vídeo No olvides compartirlo En tus redes sociales Dejarme un comentario Dale a like Y suscribirte Si no lo has hecho aún Y ya me despido Un besito muy fuerte Y nos vemos En el próximo tutorial Hasta pronto amigos Adiós Chau